Los colibríes son conocidos por sus latidos de alas increíblemente rápidos, que pueden alcanzar hasta 80 latidos por segundo en algunas especies. Para poner esto en perspectiva, consideremos la velocidad de las alas de un colibrí en comparación con un electrodoméstico común. Imagina una licuadora, girando a toda velocidad, licuando un batido. Las cuchillas de la licuadora giran rápidamente, pero aún así son una brisa en comparación con los rápidos latidos de las alas de un colibrí. Mientras que una licuadora puede alcanzar velocidades de alrededor de 10.000 a 20.000 rotaciones por minuto, las alas de un colibrí pueden latir a una taza de hasta 80 veces por segundo. Esto significa que las alas de un colibrí laten a una taza que es 4 a 8 veces más rápida que las cuchillas de una licuadora. Pero la velocidad de las alas de un colibrí no es solo impresionante en comparación con los electrodomésticos comunes. También es una adaptación crucial que permite a estas pequeñas aves mantenerse en vuelo estacionario y volar en patrones complejos, desplazándose rápidamente de flor en flor para alimentarse de néctar. Su alta tasa de latidos de alas también les permite volar en temperaturas frías, ya que el movimiento rápido ayuda a generar calor y mantener su temperatura corporal. En conclusión, la velocidad a la que los colibríes baten sus alas es verdaderamente impresionante, superando fácilmente a los electrodomésticos comunes y siendo una adaptación importante para su forma única de vida. La próxima vez que veas a un colibrí volar de un lado a otro, toma un momento para apreciar la increíble velocidad y precisión de sus latidos de alas.